Baila Azul, E.I.M.S. Tabu, amada Brasilia, no llores por él. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando se fue, nadie un día me hizo llorar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Baila Azul, E.M.S. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. La recordación va a estar conmigo donde fui. La recordación va a estar presente donde fui. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. Llorando estará reparando el amor que un día no supo cuidar. No necesitarás recordando el amor Que un día no supo cuidar A recordación va a estar conmigo a un tipo A recordación va a estar presente a un tipo Danza, sol y mar, guardar y no olhar O amor vais querer encontrar La mando estaré a lembrar que este amor Por un día, un instante puede Tocas la mano de la piel, la luna, las estrellas La playa, la arena, para olvidarme Una sirena que dice que está tomando el sol Con puertos de vida, grito, agua y calor Una sirena que está en la última A recordación va a estar presente a un tipo Hey, I'm coming in, I'm coming in Hey, yeah, yes I'm going to Brasilia Coñones por él Coñones por él